Hola chicos, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy, como han leído en el título Vamos a ver el regalo Número 20 de nuestro Calendario de Adopt Me ¿Encontraron un adorno? No siendo Minguino, no te he visto Viva de traído Se ha enojado el minguino Es que no lo vi No, casi lo choco Lo siento Es que hoy voy rápido Y no tengo ni cuidado Vale chicos Nos vamos a ir directamente Porque ya está a punto de salir Vamos a agarrar a mi compañero Galletita, por si no se han dado cuenta Soy una galletita El patino muy bien Ok, vamos a agarrar Toda la galleta que podamos A ver, si no me choco Traigo estos pingüinos aquí Toma ya Permiso, permiso Toma ya Bueno Bueno, nos vamos Rápido para allá A ver que nos trae hoy Me he vestido de galletita Para ver si nos sale un buen regalito Algo que tenga que ver conmigo Estoy muy con ganas de galletas hoy Y el regalo de hoy es No me la creo No me la creo Una galletita Una galletita chicos Son 1500 galletas de jengibre Toma ya Toma No me la creo Bueno A ver Tenemos unos cuantos huevos de navidad Como ven Este de aquí Aún no le he hecho las emisiones Pero Vamos a comprar más Vale, como tenemos pasta Pero antes Nos vamos a comer Un donut Que tengo muchísima hambre Este lo hice esta mañana Y está muy bueno ¿Ah? ¿Quieres probar? Oye No me tape Que buenísimo Vale chicos Vamos a entrar aquí Vamos a comprar unos cuantos Regalitos de navidad A ver ¿Qué nos trae hoy? ¿Comprar? ¿Lo abrimos aquí? No ¿Vamos a comprar otro? No nos da para más No nos da para más Vale Y lo vamos a abrir Allá donde está Papá Noel ¿Vale? Vamos a ir corriendo Donde está Papá Noel A ver Antes Vamos a hacer algo Que me encanta Mucha ¿De dónde está Mi querida tienda? Vamos a poner la tienda Hombre Vamos a hacer pasta Mientras no vamos A 5 bucks Hombre Baratito Baratito ¿Cómo lo tiene aquí? A ver A 20 Hombre Ganamos Ganamos el precio Venga para acá Voy a subir en este Bueno A ver Tantas galletas Tengo mucha hambre De galletas Una por aquí Otra por acá Otra por acá Qué rica chicos Muy rica la galletita ¿Eh? Comenten Si alguien ha comido Esta galleta de jengibre Tiene que ser muy buena Tiene que ser muy buena Yo lo he comido ¿Eh? Espero que me acuerden No lo he hecho hace mucho Vale Ya está Vamos a agarrar una espanta Ahora Vámonos huevito Gracias Gracias a ustedes No lo he hecho 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 Vamos a agarrar los realos Y nos vamos corriendo Para donde está Papá Noel Vamos Corre 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 Vamos a agarrar un atajo Por aquí No, 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 no Ay, ay, ay Creí que le dejaba No, sabíamos Le está repingüen otra vez A ver ¿Dónde está Papá Noel? Está aquí Hola Papá Noel ¿Cómo está? ¿Cómo está Papá Noel? Ya falta porco para navidad ¿Eh? Abrimos el primer regalo Y lo que nos toca es Una galleta Maza de galletas Verpa ¿Qué es esto? No lo había visto ¿Eh? ¿Es para comer? ¿Es comida? A ver Creo que no ¿No? Dígame en los documentarios ¿Era comida o es? Juguete No sé que me coman juguete Abrimos el otro también A ver ¿Qué nos toca? Toma allá Un huevo de navidad ¡Oh! ¿Qué te parece Papá Noel? ¿Me regalas este regalo? Por favor Que soy pobre Vamos a abrir otro regalo ¡Vamos allá! Y una vela Esto sí que hacía falta Esto sí que hacía falta Porque se nos ha hecho de noche En el vídeo Pues nada chicos Ese es el regalo de hoy No se olviden A por él Es gratis ¿Eh? Gratis Todo gratis Se cuesta la vista La vista Muchas gracias Nos vemos En el siguiente vídeo No se lo pierdan Hasta la próxima Bye Bye Chau Chau